Bueno, buenas tardes, buen día. Muchas gracias por la invitación. Primero, antes que nada, a los compañeros de UNTER, en particular a Laura Maffei, que ya del año pasado venimos hablando para este encuentro. Y después, bueno, contar muy breve que, por suerte, ya desde 2010 viajo de manera bastante seguida a esta zona, a esta región. Y entonces agradecer, porque, bueno, comprendo mucho y he aprendido con muchos compañeros en el territorio lo que sufre y las luchas de la región. Y quería mencionar particularmente a tres espacios que me han permitido conocer mucho el territorio. Por un lado, a la Confederación Mapuche de Neuquén, que de 2010 visito de manera regular. A la Cooperativa de Comunicación 8300, que son compañeros, periodistas, cooperativa, donde circula toda la información que muchas veces el Río Negro o la Mañana de Neuquén ocultan. Y después a la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Comahue, también compañeros y compañeras muy comprometidas con otro mundo posible y que lo hacen desde los territorios. Metiéndonos en la presentación, vamos a intentar hacer un mapa del extractivismo de Argentina. Obviamente que van a quedar cuestiones afuera, pero bueno, después podemos ampliar en los talleres. Cuando hablamos de extractivismo no tenemos todo por qué saberlo. Hablamos de la extracción de recursos naturales o la exportación de naturaleza. Y hay distintas formas de llamarlo. Recursos naturales, dicen los economistas, las empresas y los funcionarios. En los últimos años se ha instalado en la academia, un término que yo comparto, obviamente, se llama bienes comunes. Es un término que se le viene dando bastantes vueltas de rosca, muy interesante. Pero también me parece muy interesante rescatar las palabras que utilizan los campesinos y los pueblos originarios, que llaman al río, al monte, a la montaña, nuestra vida. Esto tiene que ver con... Voy a ir muy rápido una y otra vez sobre el tema del rol del periodismo. Las palabras significan, lo sabemos todos, y ahí me parece que esas tres formas de llamarlas significan una misma cuestión, pero al mismo tiempo cuestiones diferentes. En la Argentina hay una avanzada territorial, una avanzada sobre nuevos territorios que quieren ser incorporados al extractivismo y de esa manera también al mercado hipercapitalista. Una es la avanzada territorial del petróleo. Ahí siempre remarco el avance sobre la cuenca del noroeste, justamente en el norte del país, y en la cuenca neuquina, sobre toda esta cuenca. En este trabajo, puntualmente, uno se siente teniendo compañeros que lo están escuchando, lo están viendo, siempre recomiendo el trabajo para entender lo que es la lógica de la extracción petrolera y sus consecuencias ambientales, sociales y políticas al Observatorio Petrolero Sur. Están los compañeros acá, vamos a formar parte de discusiones. Me parece que si queremos entender de qué trata la industria petrolera, es como indispensable visitar y leer los materiales del Observatorio Petrolero. Hace tres años atrás, con amplio apoyo en el Senado, se dio la expropiación parcial, la expropiación parcial de YPF, medida que en lo puntual me parece correcta, después podemos discutir pomo, por qué, cómo se hizo, en qué momento. Y hubo un relanzamiento de YPF, ya con el 51% en manos del Estado, para avanzar sobre nuevas regiones. Esas nuevas regiones siempre también, uno dice lo mismo, no avanzan sobre Palermo o Recoleta en el centro porteño, avanzan sobre territorios, y en su gran mayoría, territorios rurales, campesinos y de pueblos indígenas. Los medios de comunicación, como el diario en el que trabajo, dice, debe ser una causa de todos, se refiere a Vaca Muerta, puntualmente. Lamentablemente, este diario y otro no le preguntaron a las más de 20 comunidades mapuches que habitan en ese territorio de manera ancestral. Cuencas argentinas con potencial no convencional, el plan de YPF, ahí muestra claramente la expansión, la exploración sobre regiones que hacía más de 50 años no se exploraban, la Mesopotamia, entre otras. Esa es una de las industrias más contaminantes, obviamente, y que el discurso empresario, político y mediático, nos quiere hacer creer que es una industria que no tiene efectos en el ambiente. Esta es la industria petrolera. Una segunda industria, el monocultivo de árboles, acá en la zona de Luminé, está avanzando, cerca de Junín de los Andes también, el año pasado anduvimos por ahí con algunos compañeros, pero se da puntualmente en la zona de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Primero se arrasa el monte ancestral, luego se genera algo que le llaman bosque, pero no tiene nada de bosque, es monocultivo con uso de agrotóxicos. Acá siempre decimos, parece un ejército, verdes prolijos y en fila. No hay nada que tenga que ver con el bosque, no hay biodiversidad. Este es el monocultivo forestal como fue ampliándose en los últimos 15 años. En el 98 había 600.000 hectáreas, en el 2012 un millón 200.000 hectáreas, se amplió, avanzó sobre nuevos territorios, obviamente con conflictos, y para el 2020 la proyección es llegar casi a los 2 millones de hectáreas. Los que pagan el pato obviamente son campesinos, pueblos indígenas, zonas periurbanas. Tercera industria, la minería. Un puñado de proyectos ya en ejecución o en proyección avanzada, sobre todo en Santa Cruz, Catamarca, Jujuy, San Juan. Esta es la minería 2003-2011, cómo ha avanzado. En 2003 había 40 proyectos en estudio, datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación. En 2011 hay 600 proyectos en estudio. Y acá me quedé corto, me faltó un dato. Antes de irse, el ministro De Vido estaba muy contento con la Secretaría de Minería porque dijo que había 800 proyectos en estudio. Se ha avanzado con megaminería hasta en regiones insólitas, como Santiago del Estero, donde se explora por tierras raras, le dicen. La cuarta industria, quizás más conocida, después de lo que fue la 125 en 2008, es la soja, el monocultivo. Que no es solo la soja, es el modelo de agronegocios, ¿no? Ahí también recomiendo mucho los trabajos de grain, Carlos Vicente, un compañero que está acá presente, que reflexiona mucho y tiene mucho publicado sobre el modelo agropecuario. El problema no es la soja, el problema es el modelo agropecuario, que le llaman agronegocios, ¿no? 22 millones de hectáreas, más del 60% de la superficie cultivada de la Argentina tiene un solo cultivo, 60 millones de toneladas. Me parece que esto grafica bastante bien cómo fue aumentando el cultivo de soja en la Argentina. Aprobada, como decía Quique, en 1996, Menem lo hizo, al libro cerrado, con estudio de la propia empresa Monsanto, pero no fue solo Menem. Este es el mapa de la soja, actualmente. Ha avanzado sobre regiones que antes eran de ganadería, de otros cultivos, de la lechería. Esto me parece que grafica bastante bien cómo fue aumentando. En el 90 había 5 millones de hectáreas, 96, 6 millones, y fue aumentando en 2003 12 millones de hectáreas, en la actualidad 22 millones de hectáreas. Quizás algo menos conocidos son los eventos transgénicos. Cada semilla transgénica aprobada se llama eventos, le llaman ellos. En el 96 se aprobó la primera, de Monsanto, ¿no? En el 98, 4. Maíz y algodón. En 2001, 2. Maíz y algodón también. Pero entre 2004 y 2015, se aprobaron 24 eventos transgénicos. 24 transgénicos aprobados, a libro cerrado, por el anterior gobierno. Más del 70% de los transgénicos que hoy hay en Argentina fueron aprobados en los últimos 12 años. El famoso discurso de las empresas es que los transgénicos son seguros. Y ahí, muy rápido, hay que ver cómo se aprueban los transgénicos en Argentina. La Conavia, es la Comisión Nacional de Biotecnología, es la que aprueba los transgénicos. Son los científicos, entre comillas, utilizo la palabra científicos. 27, la mayor parte de los integrantes de la Conavia pertenecen a las mismas empresas. Es literal. Monsanto o Singenta presentan una semilla y Monsanto y Singenta están en el momento de la evaluación. Obviamente que dicen que esa semilla es bárbara, que no hace nada a la salud ni al ambiente. Segundo punto. El Estado Nacional no hace estudios propios. Viene Don Singenta y le dice esta semilla es bárbara, el Estado firma. Y lo otro, muy parecido al pacto Chevron-YPF, los expedientes de aprobación son secretos. Si queremos saber qué dice la última semilla transgénica aprobada con uso de tres agroquímicos de la empresa Dow, no podemos, son secretos, son confidenciales. Entonces, siempre cuando alguien del agronegocio, algún colega periodista de la Nación Campo, de Clarín Rural, me dice los transgénicos son seguros, yo le cuento esto, me pregunto, ¿son seguros los transgénicos? Por lo menos nos tenemos que permitir dudar sobre eso. Y acá, obviamente, ¿qué hay de empresas beneficiadas? En los últimos años se habló mucho de las corporaciones, ¿no? Del rol de las corporaciones, que hay que combatirlas. Está muy bien, coincido, coincidimos creo que casi todos aquí. Las empresas beneficiadas son grandes corporaciones internacionales. Estas son las grandes beneficiadas del modelo agropecuario, del modelo agronegocios. Las consecuencias, es lo que en general los funcionarios, las empresas y los medios no dicen, en el fracking, por ejemplo, la contaminación del agua subterránea, la contaminación de agua y tierra superficial y el sobreconsumo y agotamiento de fuentes de agua. Silencio del modelo petrolero, un modelo que ustedes conocen seguramente mejor que yo. El río Coloado está bajo miles de litros de petróleo. No vi nunca un medio que apoye al extractivismo decir esto, el riesgo que corren estos ríos, la contaminación ya probada. Explotó un pozo de YPF en Vaca Muerta. La sección Economía de Página 12 en Buenos Aires nos tiene prohibido escribir de manera crítica sobre el agronegocios. No sé ahora qué pasará, que cambió el gobierno, capaz que ahora se le despierta la crítica también en eso. Pero nunca podemos contar esta contaminación de YPF. Los periodistas de esa sección nunca viajaron a Vaca Muerta, pero dicen Vaca Muerta no va a contaminar. Y lo que yo le digo que he aprendido con muchos compañeros de aquí del territorio es que Vaca Muerta ya está contaminando. Este es un ejemplo de eso. Y para el que le queda dudas hay que ir a Vaca Muerta. Hay que recorrerlo con el LOF Campo Maripe, la Comunidad Mapuche y Campo Maripe. Ellos son los primeros que denuncian estos hechos de contaminación silenciados por las empresas, funcionarios, organismos de control o de descontrol. Son todas fotos de hace dos años. Eso es YPF Chevron acá a pocos kilómetros. Otra de las consecuencias en este caso del modelo agropecuario, 200.000 familias expulsadas del campo en los últimos años. Solo en cuatro años, datos oficiales, la Secretaría de Agricultura de la Nación se desmontaron en Argentina a razón de 32 canchas de fútbol por hora. Llevamos dos horas acá, 64 canchas de fútbol han desaparecido de la Argentina de Monte Nativo. 190 millones de litros de glifosato, como decía un querido amigo Andrés Carrasco, un científico, por la cantidad de agrotóxicos que se utiliza en Argentina. Esto es un experimento masivo a cielo abierto. Y la mala noticia es que el PEA, el Plan Estratégico Agroalimentario presentado en Tecnópolis hace tres años por las muchas universidades, hay que decirlo, que adhirieron muchas empresas y el gobierno provincial y nacional, impulsa a aumentar la producción agropecuaria, impulsa a avanzar sobre nuevos territorios. Otro dato no muy publicitado es que entre el 88 y el 2002 desaparecieron en Argentina el 24% de las explotaciones agropecuarias. O sea, este modelo que avanza, este modelo agropecuario, hace desaparecer explotaciones agropecuarias. En general son las más pequeñas y medianas. Cuando veníamos para acá de Neuquén, la compañía que me tenía decía, bueno, estas son chácaras que ya no están funcionando, me decía, ¿no? Eso también es el modelo agropecuario. El 2, datos del INTA, el 2% de las explotaciones agropecuarias de la Argentina concentran el 50% de la tierra cultivable y el 57% de las explotaciones agropecuarias de las chacras tiene solamente el 3% de la tierra. O sea, muy poquitos tienen casi todo y muchísimos no tienen casi nada. En Argentina se da una reforma agraria pero al revés. Otro dato puntual, lo que decíamos recién, los desmontes, 32 hectáreas por hora van desapareciendo, se mantiene esto. Los efectos en la salud, Córdoba, detectan más casos de cáncer en zonas fumigadas. Poca casualidad, donde más se usa agroquímicos en toda la pampa gringa de Córdoba, la zona este de Córdoba, es donde se multiplicaron los casos de cáncer. Pero, ¿qué dice el agronegocio? Que no, que no tiene nada que ver. Lo más preocupante, ¿qué dice el ministro de Ciencia, referente, Lino Barañao, de las empresas transgénicas? Dice, el glifosato es como agua con sal. O como dijo antes de ayer en Página 12, el glifosato es como cualquier antibiótico. Sería interesante que el ministro vaya con su familia a un campo fumigado a ver si es como cualquiera. También en Chaco, otro efecto o coincidencia, en las zonas más fumigadas, zonas con más casos de cáncer y discapacidad. No son casualidades. Esto es un trabajo muy interesante de compañeros y científicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estudiaron a niños afectados en zonas de fumigación y confirmaron daño genético. ¿Qué es el daño genético? El daño genético es la antesala del cáncer. A cuanto más daño genético tenemos, más probabilidad de contraer cáncer, entre otras enfermedades. Científicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto lo han confirmado. Y entre las consecuencias, bueno, acá está también hoy lo mencionaba el compañero Damián Berseniasi, más de 20 campamentos sanitarios en distintas regiones de la Pampa Húmeda donde confirman los efectos de las enfermedades. Seguramente después lo va a comentar Damián. Y las consecuencias no menores, este es un modelo que conlleva represión. Esto le debe sonar muy conocido. La última estocada, la última firma para aprobar el pacto secreto entre Chevron y PF se tenía que dar en la legislatura de Neuquén. Una represión de más de 6 horas, muchos seguramente que están acá estuvieron sufriendo esa represión. No tuvo en pacho el gobierno provincial y luego felicitado por el gobierno nacional durante más de 6 horas de haber reprimido a la población. Que lo que pedía era que no decidan por ellos. Acá un concepto que volcó recién también Enrique, cada zona que se dedica al extractivismo es una zona de sacrificio. Vaca muerta es una zona de sacrificio. Las zonas ojeras son zonas de sacrificio. Pero al mismo tiempo las poblaciones que están en esos lugares son zonas de sacrificio. Muchas veces decimos lo mismo. ¿Por qué no se hace minería en Palermo o Recoleta? ¿Por qué no se hace fracking en el Calafate? ¿Por qué no se hace minería también en los countries de la zona norte de Gran Buenos Aires? No, esas no son zonas de sacrificio. El modelo extractivo en la represión. Solo en Neuquén más de 350 mapuches judicializados por defender el territorio. Acusados de usurpadores del territorio donde siempre han vivido. Catamarca minera. Catamarca es el paradigma de las falsas promesas mineras. Hace 20 años está Minera Lumbrera el primer gran megaproyecto minero. Hechos de violencia son cotidianos. Cuando el pueblo se organiza resiste la respuesta del Estado y las empresas. Esto fue transmitido en directo por el canal TN en Buenos Aires en Tinogasta. Y muy importante aquí también el otro medio que siguió cubriendo el tema fue la radio Algarrobo de los compañeros de Catamarca de Andalgalá. La gran función ahí veo compañeros de medios comunitarios populares alternativos. Lo que los grandes medios silencian sabemos que muchas veces pasa justamente por estos medios comunitarios cooperativos. Y quizás las consecuencias más silenciadas y más duras de este modelo son solo algunas de las que voy a enumerar. El 12 de octubre de 2009 que es fecha simbólica un 12 de octubre fue asesinado el de Aguita Javier Chocobar en Tucumán. Estaba defendiendo el territorio. Fue en 2009 todavía no hubo juicio por ese hecho. Los acusados que están filmados en el momento del asesinato esperan el juicio en libertad. El 13 de marzo de 2010 Sandra Eli Juárez una joven campesina de 33 años Santiago del Estero murió de un paro cardíaco cuando una topadora quería arrasar su monte ancestral. Roberto López el com de Formosa reprimido de la primavera reprimido por el gobierno de Gildo Infram Cristian Ferreira campesino Santiago del Estero el movimiento campesino Miguel Galván algunos de los asesinatos del campo profundo este modelo reprime este modelo mata y hubo un cambio hablamos mucho en los últimos 12 15 años y sabemos que el año pasado hubo elecciones para sorpresa de muchos ganó me incluyo Mauricio Macri no sabía si poner a Navarro porque primero iba a poner cuando dijo que Scioli ganó pero iba a quedar poco serio igual es poco serio y tampoco es muy serio Clarín con la tapa pero bueno mal que nos pese sabemos como fueron las reelecciones menos serio todavía pero bueno para sonreírnos un poco lo malo viene ahora para dejar de sonreír que hubo anuncios y medidas del gobierno en estos pocos meses que lleva Macri anunció la quita total de retención del trigo, maíz, soja sorbo, girasol y carnes y bajó un 5% 5 puntos la de la soja 60 mil millones de pesos tiene esa medida le saca algunos otros tienen que pagar obviamente ya saben todos vivimos la coyuntura diaria y no solo eso sino que también le sacó la retención la megaminería que ya dejaba muy poco y ahora deja menos interesante viajó este es un medio del sector es muy interesante leer los medios mineros o sojeros Mini Empres es un medio del sector minero celebra dice adiós retenciones y es muy interesante ver con quien está escoltado fue a San Juan la capital minera por excelencia con el ex gobernador Gioja que ahora es presidente del PJ como dice Kike que ahí está asomando el gran lobista de la Barret Gold ahí está escoltado Macri cuando anuncia eso por Lucía Corpacci gobernadora de Catamarca y por Sergio Uñac gobernador de San Juan por si quedaban dudas de que en este modelo cierran filas todos los partidos o los grandes partidos o los mayoritarios Corpacci celebró la quita de la retención en la minería hasta ahí como un pantallazo del modelo minero y puntualmente como era un congreso donde había trabajadores de la educación me quería hacer un apartadito muy corto sobre el extractivismo en la escuela esto es Aprecid Aprecid es la asociación de siembra directa que aparecen como técnicos pero son enormes lobistas del modelo agropecuario que introdujeron el modelo transgénico da talleres en las escuelas habla de las bondades de los transgénicos en las escuelas no solo que da sino que además obviamente los publicita como que son algo positivo y viniendo más para esta zona curso sobre educación energética ambiental se dictará en Bariloche eso seguramente les suena más conocido a mí me lo contó una compañera que anda por ahí de Beltrán dictan capacitación sobre educación energética y ambiental lo dicen organizamos dice el primer seminario nacional sobre educación energética ambiental seguro se ve abajo fundación y pf esto es una circular del gobierno de río negro no sé si se lee ahí dice bienvenidos al curso intensivo educación energética ambiental para formadores de formadores que es la actividad que da comienzo al programa de capacitación educación energética y ambiental en las escuelas del ministerio de educación y derechos humanos de la provincia de río negro estamos muy contentos y agradecidos de poder compartir con ustedes en la misma solicitada en la misma circular el ministerio de educación y derechos humanos de la provincia de río negro ha invitado a la fundación y pf a colaborar en la realización del proyecto en el marco de la misión no me parece mal que este y pf pero porque no hay otras miradas debiera haber otras miradas debiera estar el observatorio petrolero sur debieron estar organizaciones sociales ambientales que den ese debate no solo eso y el caso más paradigmático Minera Lumbrera en su página habla y cuenta cómo invierte en la educación en Catamarca Minera Lumbrera paradigma del saqueo minero invierte entre comillas en educación se mete en las escuelas me han contado de hechos verídicos de que en escuelas en el campo en Catamarca habían izado la bandera de Argentina y la de Minera Lumbrera y para no conseguir esa foto no la conseguí bueno leer es fundamental se meten en la escuela en el jardín en los primeros grados hacen un playón un patio para una escuela obviamente lo inauguran la responsabilidad social empresaria de estas empresas y quizás el caso más paradigmático y que me parece grafica todo como es un estado paralelo la megaminería o el extractivismo en general con esta medalla egresaron estudiantes de Andalgalá estudiantes del primario de las escuelas primarias de Andalgalá egresaron con esta medalla imaginemos a nuestros hijos con una medalla de egreso similar a esto por si no se ve bien por un lado dice obviamente promesa de lealtad a la bandera esto fue cuando juraron a la bandera hay similares de cuando egresan y del otro lado el sellito de Minera Lumbrera para terminar con el tema de educación este es el libro censurado durante el kirchnerismo de manual de educación ambiental hay un libro un manual de educación ambiental no hay uno en realidad son 350.000 manuales de educación ambiental para los distintos grados que debiera haber llegado a todas las escuelas del país hecho por el Ministerio de Educación y por la Secretaría de Ambiente y fue censurado por dos actores fundamentales el gobernador de San Juan el entonces gobernador Gioja que operó por la cuestión minera y Aprecid que son los que ahora dan talleres por la cuestión del monocultivo este es el libro como buena noticia se puede bajar por internet uno de los sitios tanto es el sitio de La Vaca una cooperativa lavaca.org se pueden bajar estos manuales voy más rápido están disponibles en pdf decían entre otras cosas bueno en la página 88 se mencionan los impactos de las actividades extractivas en el subsuelo mencionando primero la minería la actividad que califica como doblemente destructiva paso rápido no dice nada del otro mundo dice muchas de las cosas que estamos contando acá que la minería contamina que tiene altos efectos ambientales sobre los transgénicos dice lo mismo que fueron modificados genéticamente que generan desmontes que generan expulsión esos fueron los motivos básicos por los que un gobernador y una cámara empresaria como Aprecid impulsaron la censura y lo peor no solamente eso sino que el gobierno nacional decidió que esos 350.000 manuales estén apilados en un depósito en Capital Federal para ir cerrando las resistencias este es el panorama obviamente un panorama triste un panorama que no negativo pero también hay resistencias y hay luchas eso me parece importante remarcarlos el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad dicen muchos y hay muchos ejemplos concretos en la gran zona del Chaco Argentino hay más de 160 conflictos territoriales 8 millones de hectáreas sin disputa la gran mayoría comenzó a fines de la década del 90 cuando el modelo agropecuario comenzó a avanzar sobre esa región y el dato positivo en este sentido es que más del 98% de los casos hay un enorme protagonismo de organizaciones campesinas indígenas y ambientales que defienden y que han recuperado territorio un ejemplo de eso obviamente no solo el único es el movimiento campesino de Santiago del Estero otro ejemplo concreto de esas resistencias y luchas hoy preguntaba a alguien cómo luchar contra las corporaciones se puede preguntaban una de las preguntas claro que se puede hay muchas localidades de regiones de Argentina y de América Latina que han luchado y que han triunfado y que están triunfando en esa lucha qué decir de Esquel tenían al gobierno provincial en contra en 2002-2003 al gobierno municipal se organizaron votaron más del 80% todos los conocemos acá han dicho que no y no fue un solo triunfo el triunfo de Esquel fue que iluminó lucha en los 5000 kilómetros de cordillera sino qué decir de Loncopué también muy cerca de acá otra vez un plebiscito el gobierno provincial una empresa minera china queriendo avanzar en Loncopué la población se organizó más del 80% dijo que no a la megaminería este es un caso muy poco conocido creo yo en 2014 a fines de 2014 en Misiones hay una ley que obliga ante cualquier nuevo emprendimiento hidroeléctrico represa a votar a votar si quieren o no quieren tienen la experiencia obviamente de lo que fue Yaciretá un enorme monumento a la corrupción y a los desalojos y ahora hay un proyecto que quiere avanzar sobre ese lugar proyecto Garaví el gobierno provincial por ley debe llamar a votación por ley pero el gobierno provincial dice no, no no está preparada la población para votar o sea el gobierno provincial que llegó por el voto popular dice que por las represas no pueden votar lo que hicieron una mesa de organización una multisectorial más de 50 organizaciones organizaron una votación en 2014 más de 100.000 misioneros se movilizaron y votaron el 96% dijo no queremos represa en nuestro territorio y un concepto que a mí muchas veces lo digo en Buenos Aires y se enoja a algunos amigos uno de los conceptos que decían es ¿por qué no van a inundar a nosotros y van a desalojar a 10.000 familias para alimentar los aire acondicionado de los porteños? ¿quién paga el desarrollo de quién? ¿qué zona es sacrificable por cuál? otra otro ejemplo concreto en Entre Ríos más de 30 municipios contra el fracking más de media provincia se ha declarado libre de fracking en Entre Ríos la cuna de Miguel Galucho justamente el impulsor de fracking en Argentina las salinas grandes en Jujuy una foto muy buscada por todos los turistas en la planicie blanca está en riesgo grandes automotrices y multinacionales han encontrado que en esas salinas ámbito ancestral del pueblo originario Coya hay litio el litio que alimenta esta computadora la batería de celulares los autos eléctricos y quieren avanzar sobre ese lugar hace 5 años que hay una mesa de organizaciones de comunidades Coya que han frenado la megaminería no se ha ido la minera pero no han comenzado digo eso también es una enorme victoria y ahí está el saber el conocimiento ancestral de los sabios del monte una de las doñas decía nosotros no comemos batería se llevan el agua se llevan nuestra vida esto no es una lucha ambiental solamente siempre se identifica como es una lucha son ambientalistas es una lucha por la ballena no puede ser también por la ballena pero es una lucha por la vida me parece que este es un ejemplo concreto ya termino ya termino vi un minuto pero ya termino otro modelo de la resistencia se ve en las universidades hay casi una decena de cátedras de solidaridad alimentaria en las universidades públicas de Argentina y otro ejemplo hace dos años atrás se lanzó en Rosario justamente un espacio para científicos de científicos comprometidos con la ciencia digna en homenaje al doctor Andrés Carrasco muchos científicos del CONICET por ejemplo trabajan justamente para las grandes empresas y hay otros que resisten que luchan en cada territorio en cada lugar en favor de las poblaciones otra de los triunfos Neuquén Las Coloradas el año pasado se noticiaron de que de golpe el gobierno provincial había dicho que se iba a hacer megaminería se organizó el pueblo y no hay megaminería están dando esa resistencia quiere decir de Famatina Chilecito han echado cuatro mineras de su territorio entre ellas la poderosa Barrick Gold y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un caso emblemático Pai Chilantreau ahí en Villa Langostura ha determinado que el territorio es un derecho humano para los pueblos indígenas pareciera que aquí está acotado que los derechos humanos solo hablamos de los crímenes de la dictadura cívico-militar obviamente que son crímenes de derechos humanos pero los derechos humanos van mucho más allá también el territorio es para los pueblos indígenas un derecho humano para cerrar un caso emblemático de resistencia que vienen colegas, periodistas investigadores de toda parte del mundo en Malvinas Argentina en Córdoba ahí la poderosa Monsanto dijo que iba a ser su planta más grande de maíz transgénico y hace tres años que la población ha resistido y la planta no se pudo construir nunca le había pasado a Monsanto que una pequeña población como la de Malvinas Argentina ha resistido y le ha dicho que no la planta no se fue obviamente la empresa no se fue no ha cancelado el proyecto pero ya debiera estar funcionando y la planta no está más que interesante más que importante esos triunfos como los jóvenes los niños se comprometen y ahí mucho tienen que ver los trabajadores de la educación Esquel es un ejemplo un libro participativo de docentes militantes y niños un libro que cuenta su historia todos dijimos no Esquel y otro ejemplo público en una escuela la escuela 23 de marzo de Esquel bautizada por esa lucha titánica cuando le dijeron que no a la megaminería este es el mapa de la minería de la soja hidrocarburos forestales seguramente quedan cosas afuera es un panorama obviamente avasallante pero también hay un mapa de resistencias de lucha en cada lugar donde hay un proyecto extractivo hay una lucha hay una resistencia y hay muchos triunfos caso emblemático para cerrar con esto es el del pueblo mapuche de tres provincias incluida Río Negro Neuquén y Chubut cuando se ha agotado el recurso administrativo cuando los jueces no cumplen esa función dato fundamental breve paréntesis la justicia el poder judicial es enormemente cómplice de este modelo extractivo si se ejecutaran las leyes que están vigentes no habría extractivismo de este tipo en Argentina cuando se agota esa vía administrativa el pueblo mapuche ha recuperado territorios ha avanzado en base al derecho indígena y ha recuperado más de 250.000 hectáreas en estos territorios caso emblemático la comunidad Santa Rosa Leleque frente al imperio Benetton la idea el concepto de muchos es que a pesar de los gobiernos de derecha de izquierda de centro el extractivismo va a intentar avanzar pero también son múltiples las luchas múltiples las resistencias y estamos seguros de que no le va a ser fácil por algo concreto que en este caso lo dice el pueblo la tierra es nuestra vida y vamos a dar la vida por defender el territorio muchas gracias buenos días buenas tardes a todos a todas muchas gracias por la invitación a UNTER es un honor y una gran satisfacción estar aquí como me han precedido mis colegas Enrique Viale Darío Aranda mi interés en esta presentación es hacer un panorama más conceptual tratar de volver sobre esos conceptos que ellos han deslizado ilustrado y también tratar de dar cuenta de una perspectiva latinoamericana sobre la problemática del extractivismo entonces en ese sentido voy a aprovechar el tiempo que tengo para hacer una presentación en tres momentos en la primera quisiera subrayar cuáles son las claves que ordena mi lectura en la segunda parte quisiera abordar el debate sobre el desarrollo y qué conceptos están en pugna y en la tercera y última quisiera hablar sobre los saberes críticos que existen en América Latina y la agenda de derechos humanos para comenzar entonces como introducción los cuatro temas ordenadores que en todo caso me parece son esenciales para hacer una lectura sobre las luchas contra el extractivismo y las nuevas problemáticas socioambientales son por un lado la noción de ciclo político por otro lado la de doble dinámica del capital en tercer lugar la de nuevos debates y por último la de la nueva agenda de derechos humanos ciclo político ¿por qué? porque en realidad a mí me parece importante también tratar de dar cuenta ya que han pasado varios años 15 años desde la expansión del extractivismo que efectivamente las bases de los distintos modelos extractivos se sentaron o se asentaron en la época del neoliberalismo pero se expandieron en los últimos 15 años sobre todo a partir de 2003 cuando se da el boom el alza del precio de los commodities a nivel global que hace que efectivamente todos los países que puedan exportar materias primas aprovechen estas ventajas comparativas del mercado internacional paralelamente a esto asistimos por supuesto en el año 2000 o 1999 si ustedes quieren volver al caso de Chávez en Venezuela a un cambio de época que en América Latina suscitó enormes expectativas políticas acerca de la posibilidad de repensar la relación entre sociedad política y economía lo que quedó fuera muchas cosas en ese nuevo en ese intento de reforma a partir entonces del año 2003 arrancamos con lo que he denominado el consenso de los commodities que está ligado precisamente a esta a esta alza a este boom del precio de las materias primas y que es algo común o que comparten tanto los gobiernos neoliberales como los gobiernos progresistas más allá de las diferencias o el espacio de geometría variable en el cual se inserte sobre todo el Estado estamos casi llegando a un final de ciclo de hecho a partir del 2008 gran parte de la literatura latinoamericana ha comenzado a leer mucho menos en términos de nueva izquierda a estos gobiernos y mucho más en términos de viejos modelos de dominación al estilo populista más allá de lo que entendamos como populismo no es mi lectura estigmatizante es una lectura que busca dotar de complejidad a ese término el caso es que se han dado fabulosos procesos de concentración de poder no solo económico sino también político al compás de la expansión de estos gobiernos el final del ciclo 2015-2016 nos confronta hacia una realidad bastante desoladora luego de haber sostenido diferentes expectativas políticas que es la de un giro hacia la derecha donde Argentina es la ilustración pionera seguida de Brasil y muy probablemente prontamente lo será Venezuela entonces es en el marco de este ciclo que se ha dado la expansión del paradigma extractivista en América Latina perdón pero ¿cuál es la anterior? sí pero la anterior acá ah no sigue después entonces la gran paradoja de este periodo es que estamos o que fue un periodo de expansión de los derechos efectivamente hubo derechos derechos del trabajo derechos sociales derechos de las llamadas minorías que fueron reconocidos pero al mismo tiempo al compás de la expansión de las fronteras del capital ha habido una fuerte tendencia al cercenamiento y despojo de derechos territoriales ambientales y sin duda que repercuten en derechos políticos y civiles entonces la gran paradoja latinoamericana es esta esta tensión que al compás de esos 15 años comienza a devenir contradicción en la medida en que esta colisión entre la expansión de derechos y la expansión del capital genera cada vez más conflictos socioterritoriales o socioambientales en todo el territorio latinoamericano hablamos de la doble dinámica del capital también que es importante tenerlo en cuenta sobre todo en los gremios hay una tendencia a pensar que la dinámica del capital tiene una sola dirección y es la que confronta capital con trabajo y se expresa a través de la sobreexplotación la explotación o inclusive podríamos decir la precarización y hasta el desempleo pero no hay que olvidar Marx lo decía hablaba en el capital pero también Rosa Luxemburgo que es necesario hablar de otra lógica otra dinámica del capital que sin duda ha avanzado enormemente en las últimas décadas que tiene que ver con el avance de este sobre los territorios sobre lo que llamamos los bienes comunes como bien dijo acá Darío que implica desposesión destrucción y expoliación de esos bienes estamos en un periodo en el cual esa doble dinámica del capital nos plantea sin duda desafíos enormes en ese sentido una cuestión fundamental que en Argentina sobre todo ha sido obturada durante 12 años de kirchnerismo es que tenemos una agenda frondosa en relación al tema de derechos humanos no sólo la agenda tan terrible que reenvía el terrorismo de Estado y que ha implicado a través de los juicios a los represores un modelo ejemplar no sólo también el tema de la violencia institucional ligado a la criminalización de la pobreza y de la juventud sino también todo lo que tiene que ver con derechos de los pueblos originarios y lo que tiene que ver con extractivismo territorio y democracia que nos plantea no una tan nueva agenda porque la de pueblos originarios no es nueva pero en todo caso nuevos desafíos desde el momento en que la lógica del capital plantea un arrinconamiento a esas poblaciones campesinas e indígenas y además nuevas lógicas de extracción y exposición de los territorios de manera general trata y femicidios son también temas muy importantes en la agenda de derechos humanos también hay que ver la ruta del extractivismo en qué medida en qué medida también fomenta estos dos graves problemas en la sociedad contemporánea entonces para cerrar este primer punto lo que es esencial es que estamos en un perigo de ambientalización de las luchas para citar a Enrique Leff quien habla también no sólo de ambientalización de las luchas sino también de la emergencia un nuevo pensamiento ambiental en América Latina estamos ante la expansión de la globalización financiera y comercial a través de megaproyectos extractivos estuvimos un periodo marcado por el progresismo selectivo le robo esta frase a Darío porque el progresismo en todos los países latinoamericanos ha tendido a mirar la realidad con un solo ojo y por ende estamos ante la obturación de una nueva agenda de derechos humanos es en este marco que uno de los grandes debates contemporáneos es el debate sobre el desarrollo y la noción misma en la idea de desarrollo es una idea que atraviesa el pensamiento social económico y político de América Latina desde 1940 1950 es un concepto límite y ordenador que al tiempo que aparece como programa económico se erige también como promesa emancipatoria la ilusión del desarrollo ha recorrido numerosas experiencias políticas en América Latina lo que se llamó por ejemplo el neodesarrollismo en ese sentido es importante tener en cuenta que el desarrollo ha configurado varios campos problemáticos una cuestión o un campo problemático se configura a partir de la relación entre desarrollo y progreso y ahí vemos emerger el paradigma dominante un paradigma netamente economicista un paradigma productivista esto es que considera que la producción es un fin en sí mismo y apuesta al crecimiento indefinido o ilimitado y por otro lado un campo problemático en el cual se relacionan o se tensionan la noción de desarrollo con la de naturaleza es en ese marco de la tensión entre desarrollo y naturaleza que a partir de los años 70 emerge el paradigma ambiental no solo en los países del primer mundo sino también de manera incipiente en América Latina más allá de que en América Latina tiene un lugar fundamental esta visión el doradista que evocaba Enrique Viale en su presentación ¿por qué visión el doradista de la naturaleza? porque América Latina tiene una historia ligada a la exportación masiva de naturaleza porque América Latina ha sido vista tradicionalmente como el lugar por excelencia de los recursos naturales porque la extracción o la actividad económica ha seguido o se ha dado al compás de los diferentes ciclos económicos primero fue con Potosí el oro y la plata luego le siguió el ciclo del guano el ciclo del caucho el ciclo del petróleo ahora el ciclo de la soja el del gas y el petróleo no convencional ¿por qué no el del litio? al compás de esos ciclos económicos América Latina aparece como exportadora masiva de naturaleza y por supuesto va concibiendo este imaginario que asienta la idea de que efectivamente explotando sobre explotando ese recurso que está exigiendo el mercado internacional podremos acortar significativamente las distancias con los países del primer mundo y por ende podremos desarrollarnos es decir se alimenta un imaginario mágico casi del desarrollo inmediato la cuestión ambiental y esto es importante también tenerlo en cuenta ha sido tradicionalmente para las izquierdas un punto ciego para las izquierdas sea clasista sea nacional popular o populista ha sido un punto ciego porque las izquierdas consideran que el desarrollo tiene que ver con la expansión de las fuerzas productivas y bajo esa concepción productivista niega o obtura todas las problemáticas que tienen que ver con la dinámica de desposesión del capital que avanza sobre los territorios entonces ese punto ciego es el que hemos tratado tantos acá tenemos tantos docentes como Marta Maffei que ha hecho digamos que es una de las pioneras pero hay tantos pioneros en Argentina y en América Latina que han buscado abrir esta discusión en el seno de las izquierdas para poder incorporar esta problemática que tiene que ver con la desposesión y que coloca en el centro hoy cada vez más los conflictos ambientales mucho más si tenemos en cuenta volviendo al inicio del ciclo que a partir del año 2000 y del 2003 con el boom de los commodities la noción de desarrollo el concepto de desarrollo como gran relato estructurador de la modernidad vuelve a estar en el centro de la escena vuelve a estar como discurso hegemónico como discurso dominante que impone un tipo de lectura determinada hay entonces una perspectiva hegemónica sobre el desarrollo que tiene sus matices en el sentido que hay variantes significativas uno podría decir entre la visión neoliberal y la visión neodesarrollista que sostiene el progresismo selectivo latinoamericano pero hay muchos elementos en común y entre los elementos en común que hay está esta visión productivista que no piensa la finitud de los recursos naturales que cree en el progreso indefinido o en el crecimiento ilimitado y que considera que los bienes naturales son commodities esto es que son en ese sentido materias primas o productos primarios estandarizados que tienen un valor determinado en el mercado internacional a lo más como en el caso de los gobiernos progresistas acuñan la noción de recurso natural estratégico para subrayar el rol central que tiene el Estado en la captación del excedente en la captación de la renta diferencial por supuesto también hay un discurso débil de la sustentabilidad cuando sabemos los que hemos indagado sobre el paradigma ambiental que hay distintas lecturas sobre la sustentabilidad vemos que tanto las grandes empresas las corporaciones como los gobiernos han adoptado una concepción débil de la sustentabilidad que sobre todo subraya o lo que hace subordinar la naturaleza al desarrollo a la lógica del mercado y por supuesto al discurso de la modernización ecológica que cree que los efectos nocivos de la modernización van a ser controlados a través del desarrollo de más tecnologías de las llamadas tecnologías limpias esa confianza también ciega en la ciencia está por debajo de este discurso hegemónico ha sido aquí nombrado la noción de responsabilidad social corporativa o empresarial que es uno de los grandes temas de las empresas hoy en día tanto hacia adentro en relación a la comunidad como hacia afuera porque como dice mi colega Mirta Antonelli hay toda una producción sociodiscursiva de las empresas que contrata sociólogos antropólogos periodistas para convencer a la población que el único destino posible es el fracking la mega minería la soja o una mega represa entonces efectivamente esta perspectiva hegemónica más allá de las diferencias ha hecho ha construido un lugar común entre el progresismo neodesarrollista y la perspectiva neoliberal hay también y acompaña esto o mejor dicho cuestiona esta visión lo que de manera genérica se llama en América Latina la perspectiva postdesarrollista o si ustedes quieren la crítica al neoextractivismo que insiste en ese en el elemento primero de este proceso de ambientalización de las luchas sociales no sólo indígenas sino en líneas generales abarca polietnica podríamos decir abarca a grandes poblaciones y ha ido conformando un campo crítico en el cual encontramos diferentes conceptos el de neoextractivismo el de consenso de los commodities el de mal desarrollo los lenguajes de valoración de los territorios y por supuesto por supuesto la idea de saberes críticos yo voy a ir muy rápido sobre eso ¿cuánto es mi tiempo voy? listo el concepto de neoextractivismo o de extractivismo aquí ha sido varias veces evocado es importante tener en cuenta que es un concepto que no es sólo parte de la literatura digamos de las ciencias sociales sino que son los propios actores o protagonistas de las luchas quienes han adoptado incorporado esta noción de extractivismo o neoextractivismo que es un concepto que irradia sin duda mucha potencia tiene una gran capacidad de movilización y que designa sobre todo la sobreexplotación de bienes naturales la gran escala la orientación a la exportación la tendencia a la monoproducción o al monocultivo el acaparamiento de tierras y también no hay que olvidarlo es un modelo de acumulación vertiginoso que avanza se multiplica sus números de proyectos se van multiplicando y avanza de manera acelerada sobre los territorios por eso cuando hablamos de neoextractivismo incluimos diferentes actividades como puede ser la mega minería el agronegocio las mega represas al servicio del sector extractivo la expansión de la frontera forestal el extractivismo urbano o la urbanización neoliberal en fin seguro que se me ha quedado el fracking como olvidarlo el consenso de los commodities es el otro concepto que como ya ha sido evocado no voy a volver sobre él es un concepto provocador pero lo que intenta es poner a luz esta idea de que efectivamente del lado del discurso dominante o hegemónico lo que hay es una necesidad de obturar cualquier discusión diciendo que no hay alternativa que la dinámica del extractivismo es irreversible que América Latina o los países latinoamericanos no tienen otra opción y ese es su destino y como tal cualquier tipo de oposición a ello se revela como irracional o es típica de fundamentalistas que es algo que vemos sin duda muy generalizado otro concepto que hemos presentado en diversas oportunidades es el de mal desarrollo que es un concepto que tiene una larga historia tiene una larga historia que viene en los años 70 ya con Celso Furtado un economista que rompió con el desarrollismo de la Cepal y que ya subrayaba la disociación entre desarrollo y modernización para poner digamos en evidencia los problemas que tenían que ver con la estructura de desigualdad de las sociedades latinoamericanas hay numerosas bibliografías sobre eso Samir Amin escribió han escrito también europeos sobre el tema Bandana Shiva que es una física y ambientalista indumo y conocida que va a estar prontamente en nuestro país es quizás la que le dio una vuelta de tuerca geopolítica al concepto de mal desarrollo para designar precisamente que luego del final del colonialismo el poscolonialismo viene de la mano de esta colonización por parte de las categorías económicas europeas que avanzan en términos de modelo de desarrollo arrasando de las economías locales de la mano de sus socios locales esta idea de mal desarrollo no es para contraponerla a un buen desarrollo que supuestamente ilustraría los países del primer mundo sino para subrayar el carácter insustentable en sus diferentes dimensiones no sólo económica sino también social cultural ambiental sociosanitaria que tienen estos modelos el mal desarrollo está relacionado con otro concepto que aquí también se presentó se evocó en reiteradas oportunidades que es el de zona de sacrificio que implica la radicalización de una situación de injusticia ambiental de la mano de pasivos ambientales pero también no sólo de la destrucción del territorio sino como decía Darío de la destrucción de la vida del impacto que estos modelos de mal desarrollo tienen sobre los territorios y sobre los cuerpos de las personas esta amenaza de la vida es sin duda global de ahí que se conviertan estas en zonas de sacrificio noción que no es sólo territorial voy a pasar por alto esto ahí hice un listado sobre las actividades ligadas al mal desarrollo en Argentina que con Enrique Viale presentamos en el libro mal desarrollo en la Argentina del extractivismo y el despojo y de la cual se habló hoy de manera muy concreta con datos datos muy claros muy elocuentes que muestran sin duda el carácter depredatorio de este tipo de extractivismo sin embargo más allá de eso en América Latina no sólo hemos visto emerger digamos una serie de movimientos territoriales socioambientales con diferente potencia según los escenarios nacionales sino una serie de saberes críticos que hoy están disponibles para todos y esto me parece importante subrayarlo en un congreso de docentes que quizás no tengan en todo caso el listado completo de esas disciplinas que de manera también interdisciplinaria hoy están indagando la problemática del desarrollo de manera crítica buscando plantear alternativas al mismo buscando plantear otra racionalidad ambiental otro tipo de relacionamiento entre la sociedad y la naturaleza los aportes de la ecología política con Enrique Leff los aportes de la economía ambiental tenemos en la Universidad del Comagua aquí cerca nomás un departamento con Adriana Giuliani que trabaja muy bien ese tema la geografía crítica que piensa todo el tema de la tensión de territorialidades que tiene sobre todo a los autores brasileños como los más importantes la antropología crítica que es la que rompe con la ontología dualista de la modernidad esto de pensarnos como separados de la naturaleza y plantear que hay otras visiones que plantean una relación un relacionamiento diferente entre el hombre y la naturaleza eso es importante tenerlo en cuenta porque efectivamente ha habido un monopolio de la representación en la relación sociedad naturaleza de la visión antropocéntrica dejando de lado las visiones biocéntricas que diferentes pueblos sobre todo originarios en América Latina y en otras latitudes presentan descolonización y perspectiva indianista no hay ninguna duda en los países con matriz andina hay muchísima bibliografía y mucha discusión sobre en qué consiste un proyecto de descolonización y si efectivamente los gobiernos progresistas sea en Ecuador o como en Bolivia han llevado a cabo o no ese proceso de descolonización que implicaba protección de los territorios protección de la Pachamama o del medio ambiente y no podía dejar de citarlo los feminismos populares la importancia que tienen los feminismos populares que podemos llamar elegantemente como ecofeminismos también es fundamental en toda América Latina porque como se recordaba acá también las mujeres son las protagonistas fundamentales de esta lucha y son las que establecen este paralelismo entre la explotación de la naturaleza y la explotación de la mujer ese trabajo invisibilizado que hace la mujer ese trabajo invisibilizado de reproducción que hace la naturaleza y que no se reconoce de ahí que la noción misma de ética del cuidado sea central para pensar para pensar en términos de ecodependencia esta relación entre sociedad y naturaleza los feminismos populares sin duda en los años que vienen tienen muchas cosas para decir en nuestros países ¿me faltan cinco? ah, yo estoy súper bien no voy a ir a los conceptos horizontes quiero terminar con dos cuestiones en términos políticos hoy podemos decir que estamos asistiendo al llamado fin de ciclo o al fin de ciclo del llamado progresismo este fin de ciclo tiene dos inflexiones una económica y otra política la inflexión económica tiene que ver directamente con la caída de los precios de los commodities a partir del año 2013 ha habido una baja sustancial en el precio de los commodities petróleo minerales también ha habido en relación a la soja que ha impactado fuertemente en estas economías latinoamericanas que están basadas han basado su crecimiento en la exportación de materias primas y mucho más en un contexto de configuración neodependentista en relación a China China es cada vez más el país que exige que demanda materias primas a los países latinoamericanos en una relación unilateral y asimétrica que cada vez o se irá haciendo cada vez más costosa en la medida que continúen cayendo el precio de los commodities se da entonces lo que se llama este fin de ciclo del super perdón final del super ciclo de los commodities con la evidencia de que no ha habido un cambio en la matriz productiva en América Latina no hubo un cambio en el modelo productivo y la segunda es que desde el punto de vista político también hay una crisis de los progresismos muy fuertes como yo les decía en los últimos años hemos sido conscientes de que estos progresismos más allá de sus diferencias nacionales han ido evolucionando hacia modelos de dominación más tradicional que están basados en la concentración del poder en la escasa tolerancia a las disidencias y al disciplinamiento social esa acentuación de los esquemas hiperpresidencialistas lo hemos vivido con extrema radicalidad acá en Argentina sin duda no era lo mismo que al comienzo cuando en 2000 2003 2006 había enormes expectativas y había varias diversas narrativas emancipatorias en juego lo que quedó fue que esas narrativas emancipatorias fueron absorbidas neutralizadas por el discurso progresista y de alguna manera también rechazadas en función de una matriz que refuerza la idea de la identificación del líder con el Estado en ese marco es que asistimos insisto hoy en día a una suerte de fin de ciclo donde las promesas incumplidas y el afianzamiento de más extractivismo menos democracia parece anunciar la profundización de un nuevo ciclo de violación de derechos humanos esto es mucho más alarmante en un contexto como el argentino donde hemos visto el pasaje de un gobierno progresista populista a un gobierno neoempresarial con una neta vocación antisocial que pone en peligro digamos aún más la cuestión de los derechos humanos seamos conscientes además que en 40 a 40 años del golpe de Estado en estos últimos 12 años sobre todo ha habido varias agendas de derechos humanos ha habido una obturación de esa agenda de derechos humanos ligada al extractivismo y a los derechos de los pueblos originarios el kirchnerismo hizo todo lo posible por obturarlo y por monopolizar el discurso de los derechos humanos identificándolo al tema del terrorismo de Estado y el juicio a los militares la cuestión es que efectivamente estamos en un cierre de ciclo y en la apertura de uno nuevo en donde esta doble dinámica del capital nos muestra mayores peligros porque por un lado hay un reforzamiento del extractivismo habrá más extractivismo en ese sentido y menos democracia pero al mismo tiempo también hay una amenaza clara a los derechos sociales el derecho al trabajo derechos elementales también que parecían que parecían al menos relativamente asegurados esa doble agenda de derechos humanos es la que efectivamente tenemos que tomar y yo creo que los que tienen un rol fundamental para atender puentes e interconectarla son los docentes muchas gracias son unos minutos nada más porque vamos a hacer cálculo igual que se hizo en el primer panel que es llevar las preguntas a los talleres pero acá alguien me pregunta y con mucha pertinencia ¿con qué tipo de proyecto político vincularías un modelo de desarrollo viable o deseable? es efectivamente la gran pregunta en la cual al menos algunos están estamos pensando y nosotros creemos que la la posibilidad de realizar un modelo viable sustentablemente deseable y por supuesto social y políticamente igualitario interpela a las izquierdas es necesariamente un modelo de corte anticapitalista que interpela repensarse a las izquierdas para ver sus límites y para efectivamente ver de qué manera se conecta o incorpora la problemática ambiental yo no creo que la izquierda ecológica por sí sola pueda hacer algo la batalla cultural de la que habló Quique es uno de los grandes problemas también que tenemos ante la expansión de un modelo de consumo que refuerza el modelo también extractivista pero sin ninguna duda yo creo que la posibilidad de pensar un modelo viable tiene que ver con la articulación de las diferentes izquierdas la izquierda clasista la izquierda ecologista y la izquierda nacional popular tienen mucho para decir y muchos puentes que tender para poder construir esta alternativa de futuro sin conexión sin articulación entre estas izquierdas sin duda en la cual además hay que incorporar a esa izquierda más de tipo comunitario e indigenista no hay posibilidad de construir un futuro posible si algunas preguntas que hay que me parece que también son más quizás para talleres me dicen qué opinamos de Robert Moran el hidrogeólogo que vino hace poquito por el tema de Barrick me dicen si es honesto o trabaja para las grandes empresas la verdad que a mí me queda grande la respuesta me parece que en los talleres van a salir esos debates y se va a poder explicar qué vino a hacer este hidrogeólogo están los compañeros de San Juan además después una pregunta es ¿por qué los proyectos del CONICET no responden a las necesidades del país? el CONICET en el mayor ámbito de ciencia del país creo que responde justamente al proyecto extractivista de los distintos gobiernos que son políticas de Estado de hecho tener en el Ministerio de Ciencia decíamos Barañau da una clave de eso enormes recursos volcados para el hidrocarburo enormes recursos volcados se celebra cuando científicos argentinos desarrollan una soja transgénica sin pensar qué es lo que va a suceder en los territorios y me parece que ahí también hay muchísimos compañeros y compañeras que están dando batallas y luchas para que haya una ciencia vinculada al pueblo y no una ciencia como es en la actualidad en su mayor parte volcada a las transnacionales se hizo mucha publicidad en un momento de que había más de 100 científicos que habían vuelto al país y eso es importante pero ahí tomo las palabras de Andrés Carrasco y decía si esos científicos vuelven al país para trabajar para Chevron para La Barrio para Monsanto que se queden donde estaban me parece que esa es la discusión una discusión pendiente también de qué modelo de ciencia queremos ciencia para quién y ciencia para qué Sí dos cuestiones es cierto hay un pensamiento dominante al interior del CONICET pero también también hay bolsones de resistencia desde los cuales se produce un saber crítico comprometido un saber experto digamos también en ese sentido hay que saber utilizar el saber dominante para construir saber contra hegemónico creo que Boaventura de Sousa Santos decía hay que usar la ciencia hegemónica para hacer ciencia contra hegemónica y hay bolsones de resistencia de científicos que como Andrés Carrasco lo hicieron desde el CONICET acá me preguntan por qué los derechos humanos no participan en las luchas y fíjense la manera de cómo está formulada la pregunta la manera de cómo está formulada la pregunta es porque hay una identificación entre derechos humanos con el gobierno anterior y sobre todo la política de derechos humanos ligada a los juicios contra por los crímenes de lesa humanidad que es algo que además que todos hemos celebrado más allá de las críticas que podamos hacer se volvió política de Estado más de 600 condenados más de 600 militares condenados y más de mil enjuiciados es realmente un caso único en el mundo no tenemos duda pero por eso mismo por eso mismo ha sido tan gravoso tan dañoso que se haya separado y obturado la otra agenda de derechos humanos que tiene que ver con la desposesión de bienes de territorios de derechos en términos más generales porque no son sólo derechos socioambientales lo que está en juego es la vida y sobre todo también lo que entendemos por democracia siempre lo decimos en la medida en que se obturan todos los dispositivos institucionales existentes para que la gente no decida si quiere o no un proyecto extractivo estamos también limitando los alcances de la democracia entonces esto es lo que decimos ha habido dos agendas de derechos humanos separadas es necesario volver a entrar en diálogo porque además aquellos que hemos defendido y criticado sobre todo el extractivismo nunca nos apartamos nunca nos apartamos de la defensa de los derechos humanos en el sentido de política de la memoria y hubo mucha gente que acompañó como el CERPAJ con Adolfo Pérez Esquivel o la infaltable Nora Cortiñas pero también hubo numerosas organizaciones de derechos humanos que miraron hacia el costado miraron la realidad con un solo ojo e hicieron la vista gorda a los problemas que sucedían en el país algo dos cosas pequeñas el powerpoint que pasé si les llegara a servir a algún compañero o compañera trabajadora de la educación con todo gusto en un mail darioaranda arroba yahoo.com.ar se los puedo mandar y sería un honor si lo pudieran utilizar en las escuelas y lo otro que por ahí me quedó picando es el tema del rol del periodismo en los últimos años se ha debatido mucho bien y mal sobre el rol del periodismo acompañamos desde estudiantes de periodismo la ley la ley de medios y también cuestionamos duramente el incumplimiento del anterior gobierno para con la ley de medios que en los años que estuvo vigente se demostró que era más que nada para su pelea personal su pelea puntual con Clarín y otros medios y no para la aplicación del 33% que le corresponde a los medios comunitarios populares y alternativos ese incumplimiento creemos mucho y quizá puede ser objeto de debate en los talleres si entra posibilitó que el macrismo ni bien destruya una ley que costó décadas conseguir parece que eso es importante al momento de debatir y pensar los medios de comunicación los periodismos que mucho tiene que ver justamente con el extractivismo que se ejecuta en los territorios bueno vamos a hacer el cierre entonces de este panel el intervalo para almorzar y retomar a las 14 horas para lo que le pedimos ser lo más puntual posible para poder aprovechar muy bien todo lo que sigue gracias gracias